¿Cómo afrontáis este duelo? Creo que hay que aprender de esos dos partidos y olvidarlos para poder afrontar este partido como un nuevo reto y como la importancia que tiene. Creo que sería muy importante ganar aquí en casa, seguir invictos aquí y luego afrontar un partido contra Osasuna también que va a ser muy importante. ¿Qué crees que le está faltando al equipo? Decía Paco Herrera que sobre todo el juego sin balón a la hora de defender desde el campo y desde fuera como el otro día, ¿qué crees que le está faltando al equipo? Bueno, yo creo que si nos centramos un poco en el partido de Numancia, sobre todo ellos hicieron un buen inicio, muy duro, muy intenso y nos superaron sobre todo en los duelos individuales. Yo creo que eso fue la clave de realmente perder ese partido. Te metes muy pronto y luego ya vas un poco a contracorriente y es difícil. Bueno, yo creo que en general estamos haciendo las cosas bastante bien, pero hay algunas fases del partido que nos cuesta, que nos superan. Pero en líneas generales creo que a nivel defensivo ahí están los números. Llevamos muy pocos goles en contra. En Liga, quitando el último partido, solo habíamos recibido uno y yo creo que tenemos que seguir sobre todo con la base a nivel defensivo, que luego te hace mejorar a nivel defensivo. Rubén, veníamos de una temporada la pasada que el Sporting la empezó muy bien de puntuación, sumando siete puntos de nueve y todo el mundo pensó que iba a ser hasta un año tranquilo. Y puede quedar la sensación de si aquello fue un espejismo verdaderamente aquel año, de si esta vez también ese contraste puede serlo. ¿Dónde está el verdadero nivel del equipo? ¿Qué pensáis en el vestuario? ¿Que ni tanto ni tampoco? Bueno, yo creo que de alguna forma yo que también viví algo similar de bajar y luego empezar una nueva temporada en segunda, pienso que de cara al año anterior hay que mirar evidentemente las cosas que se hicieron mal, pero un poco olvidar también e iniciar una nueva etapa que yo creo que es esta, que bueno, que sí que ha sido un buen inicio, pero que también lo dije en la última hora de la prensa que hice, que tenemos que estar tranquilos, tener los pies en el suelo, porque aquí al final segunda división es una liga totalmente diferente a todas, es muy larga, muy complicada, muy apretada y yo creo que se está demostrando, ¿no? Que nosotros mismos también veníamos invictos, solo recibiendo un gol en contra y visita a Soria, un campo muy difícil, con un estilo de juego que practican, que llevan muchos años haciéndolo y que es muy complicado y bueno, de alguna forma son muy superiores y parece que bueno, que estabas ahí arriba y que ibas a priori ser un partido fácil y realmente te dan un meneo. Quería preguntarte también por el nombre propio de la semana, que es el de Dani, después de su día, todos le fuisteis felicitando, no sé si os sorprendió y cómo le veis, cómo está asimilando de repente pues esta entrada en el primer equipo por la Puerta Grande. Bueno, yo creo que es un guaje, ¿no? Como decís aquí, que la verdad que se le ve entrenando, que es un muy buen portero y el otro día tuvo la oportunidad de participar y lo hizo con creces, ¿no? Sobre todo intentamos también aconsejarlo un poco y darle, pues bueno, sobre todo felicitándolo como hicimos el otro día, que la verdad que estuvo genial, pero también diciéndole que es muy joven, que puede aprender mucho más, que va a tener más oportunidades y sobre todo que las aproveche, ¿no? Que evidentemente se le ve que tiene mucho potencial y a nosotros que lo vemos casi día a día, pues tampoco nos sorprendió mucho. Dices que la segunda es muy igualada, pero ¿el Sporting tiene plantilla para ser uno de los favoritos? O sea, ¿es el rival a batir, como se vino diciendo incluso dentro del vestuario durante la pretemporada? ¿O la cura de humildad, por llamarlo de alguna manera de Soria, os cambia el mensaje? Bueno, yo creo que sería un error pensar que somos favoritos o que tenemos que como que ser el rival a batir, porque al final, ya te digo, la segunda, hay tantos equipos que son rivales a batir y hay tantos equipos que son a priori favoritos para el ascenso. Te podría dar mil ejemplos de todos los años de equipos que les ha pasado, de clubes que a priori, pues bueno, tienen plantilla y tienen buenos equipos para poder ascender, pero al final siempre incluso acaban hasta padeciendo por no bajar a segunda B y el año pasado tienes mil ejemplos. Entonces yo creo que cogiendo esos ejemplos vamos a intentar pensar de otra forma, pensar en ser un equipo que trabaja desde la humildad y yo creo que a partir de ahí seguro que nos va mejor. En lo personal, ¿cómo te estás encontrando después de haberte convertido en uno de los fijos? Pues la verdad que, bueno, muy contento porque en el primer momento que pensé en venir, mi intención era, pues bueno, intentar jugar los máximos minutos posibles, participar, ayudar al equipo y por ahora lo estoy cumpliendo. También, pues bueno, trabajando desde la humildad, desde cada entrenamiento, cada minuto que puedo participar en el campo, intentar darlo todo y bueno, y contento, muy contento. Ya el año pasado Lillo, que luego se fue a Sassuna, que muchos jugadores no podían con la presión del Molinón. Hasta ahora has conocido el lado benévolo o habéis conocido. El otro día desde la grada en Copa hubo pitos. No sé si te diste cuenta. ¿Tú crees que la plantilla tiene carácter suficiente para que el sábado no salgan las cosas y haya una bronca y nadie se venga abajo? Bueno, yo creo que tenemos que jugar también con ello, ¿no? Somos al final profesionales y evidentemente sí que voy notando y es lo evidente que el campo y la afición es exigente, ¿no? Yo creo que tanto para bien como para mal, igual como el día de Oviedo nos llevaban en volandas y parecía que cada esfuerzo era mínimo, ¿no? Y nos viene bien en los buenos momentos. Yo creo que los malos, pues bueno, tendremos que intentar sacar ese carácter y bueno, intentar darle la vuelta a la situación en los momentos que, bueno, pues que no esté saliendo tan bien las cosas. Yo creo que hay más cosas buenas en estos momentos a nivel de afición. Yo creo que el sábado esperemos que se lleven una alegría. No sé si por el hecho de venir de la misma ciudad que Curro Torres, que el técnico del Lorca, también hay algunos jugadores que pasaron por la cantera del Valencia. Yo no sé si tú los conoces más o menos y sabes cómo pueden jugar, si es un equipo que al venir al Molinón el sábado se va a echar atrás o tú piensas que a lo mejor van a intentar hacer otra cosa. Bueno, yo creo que hay muchos equipos que aquí cuando vienen, pues evidentemente, como que no quieren tener el protagonismo, intentan, pues bueno, replegarse un poco más atrás. Bueno, yo creo que el Lorca sí que, no sé, la sensación que me da que igual sí que... Yo creo que es un equipo con buenos jugadores también, gente joven también. De conocer, solo conozco a Antonio López que se lesionó y es una pena porque la verdad que después de ascender con el equipo y tal, pues bueno, coincidí con el filial del Levante y he podido hablar poco con él ya que está lesionado y eso, pero no conozco a muchos más. Rubén, mencionabas ahora por el aspecto de la afición, el partido contra el Oviedo. Quería preguntarte si ese partido, que era un encuentro especial y diferente, hizo algo de daño. Aquella segunda parte, cuando lo tuviste relativamente cerca o bastante cerca a la victoria, ¿crees que os hizo algo de daño ese partido al equipo? Bueno, yo creo que sí que daba la sensación que un poco en general, pues parecía que había sido casi como una derrota, ¿no? Pero ya te digo cualquier partido, ¿no? Que vas ganando y estás trabajando durante los 90 o 80 minutos que nos pasó y en los últimos cinco minutos te meten, pues sí que te da la sensación de bajón en el sentido de que, pues bueno, como si hubieses perdido. Igual como te pasa muchas veces a favor, que vas a contracorriente durante todo el partido y luego empatas y te da la sensación que has ganado. Sí que es verdad que ver a contra un rival directo, que evidentemente hubiese sido una alegría con un plus para el club y para la afición, pero bueno, tenemos que pensar en el próximo partido.